Según expertos, el cáncer es ahora el asesino número uno entre los latinos aquí en Estados Unidos y por eso el Centro de Cáncer CBCC de Bakersfield está preparando un evento comunitario donde estarán ofreciendo exámenes de distintos tipos de cáncer, tanto mujeres como los caballeros. Ellos dicen que lo están tratando para prevenir el cáncer y darle información a la gente para saber qué es lo que deben hacer para prevenir cáncer y luego también cómo se puede encontrar el cáncer temprano. De acuerdo a expertos, el cáncer puede afectar a cualquier persona y el riesgo aumenta con la edad, especialmente entre los hispanos de bajos recursos. En el noticiero de las seis conoceremos a una sobreviviente de cáncer por doble partida, pero también le tendremos información de un evento de exámenes gratuitos que se llevará a cabo muy pronto en Los Heels. Será totalmente gratis y con servicio de guardería. Si usted no tiene seguro médico, este es un evento que no se puede perder, así que sintonícenos a las seis. Es momento de tomar la primer pausa.